Ecuahornos. Convierte tu pequeño negocio en una verdadera industria de excelencia. Visite nuestras salas de exhibiciones y mire todas las cualidades de los nuevos modelos con tableros automáticos. 100% digitales. Innovando damos un giro a la nueva tecnología. Con Ecuahornos recibe el mejor financiamiento. Entrega en cualquier lugar del país. Repuestos y asesoramiento. Hornos con control digital. Giratorios a diésel y gas de 12 a 40 bandejas. Paneras, batidoras, amasadoras, bandejas, mostradores, mesas de trabajo, refrigerantes, divisoras. Acérquese ya a nuestros locales en Quito, en la Mariscal Sucre N26-115 y Humberto Albornoz. Teléfonos 3211-962-09-993-81670. Guayaquil, calle Machala 527 y Padre Solano. Teléfonos 0460-17-434-098-4457038. www.ecuahornos.com Guayaquil,rerios.com No sé contesto.com Gracias.